Cepillo de dientes Fresco y mentolado Estás en Lazy Town, bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará Stephanie es nueva aquí Ella y sigue, amigos serán Con Pixie, Stingy, Trixie están Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town Comenzarás el día muy bien Muy entretenido es Lazy Town Es para que lo pases muy bien Bienvenidos a Lazy Town El cepillo de dientes Mío Este también es mío Son todos míos Y quince a la izquierda Sí Hora de cepillarse ¡Creama! Programa completo Cargar Sonreír Sonrío, sonrío Mi sonrisa Sí, es mía Ziggy, despierta Es tu cumpleaños Sí Nos vemos ¡Qué niño tan lindo! Comiendo caramelos Amo el sabor del taffi en la mañana Sabe a taffi ¡Oh, debo llevar la invitación de mi cumpleaños a Sportacus! ¿Qué? ¡Una fiesta de cumpleaños! ¿Qué le darán ustedes para su cumpleaños? ¡Es una sorpresa! ¿Qué es? ¿Qué le darás, Ziggy? ¿Eh? ¿Quién, yo? Ajá Ah, bueno Yo ya tengo uno Pero lo estoy guardando ¿Guardando? Es un obsequio de cumpleaños No puedes guardarlo Eh, bueno Él siempre quiere la misma cosa Cada año ¡Taffi! ¿Alguien dijo taffi? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, podría jurar que escuché decir taffi Ah, ¿por qué yo no fui invitado? Bueno No puedo aceptar eso, ¿verdad? ¡Hora del disfraz! ¡Uf! ¡Qué rápido! ¡Un conejo! ¡Muy gracioso! Dinero ¡Este es perfecto! Y solo Necesito un buenísimo obsequio Cuando digo bueno Quiero decir ¡Malo! Llegó el correo ¿Qué es esto? Ven a mi fiesta Ven a mi fiesta Ven a mi fiesta Hoy Trae un obsequio Trae un obsequio Trae un obsequio Que vengan todos Que vengan todos Todos Pero qué dulce ¿Qué será lo que más le gustaría a Sigi en su cumpleaños? Hora de preparar todo Declaro este día el día del feliz cumpleaños de Sigi ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡El fútbol! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡No comiencen sin mí! ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Otra vez! Sobrecargando circuitos Stephanie Te advertimos de esto Tienes que ayudarnos Por favor Stephanie Habla con tu tío ¡Sí! ¡Oh! Tienes que ayudarnos ¡Tío! ¿Mm? Tío ¿Sí? No permitas que Bessie haga un discurso ¿Quieres, tío? ¡Oh! Pero lo hace en los cumpleaños de todos Que Bessie no diga su discurso Lo sabemos Por eso mismo Y sigue hablando Y 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 hablando Pensándolo bien Creo que en verdad Se alarga un poquito ¿Un poquito? Sí Eso, rico ¡Milford! ¡Qué lindo día, señorita Bissibody! Oh, sí Es hora de mi discurso No quiero perder la oportunidad De traer un rayo de sol Al niño de cumpleaños Vaya Y agregué algunas cosas Para la ocasión ¡Vaya! Es muy polvo No tomará mucho tiempo Oh, y el comienzo ¿Dónde está? Eh, eh, pri Primero Ve, ve Veamos Los, los Obsequios ¡Los, los obsequios! ¡Sí! ¿Qué? ¿Alguien dijo obsequios? Mmm Sí, sí Veamos ¿Quién es el que va a comenzar? Yo, yo, yo Yo, por favor Oye Yo, yo, yo Yo siempre vas primero Yo, yo, yo Yo, yo Para mí Este es mi regalo Gracias, gracias, gracias Stingy, Stingy, suéltalo ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? Un trozo de taffi Es mi favorito Stingy, ¿cómo supiste? Sí, ¿cómo supiste? Acerté ¿Me devuelves la caja, por favor? Ah, bueno ¿Y la tapa? Déjenme pasar ¿También tienes la tapa? Este obsequio sí que es grande, Sigi Sí Oh, vaya Guau Vamos ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Vamos! Bueno, ¿por qué no lo abres? ¿Abro? Sí 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 Yo lo quiero, Sigi Qué gracioso Muy bien, Rixi Cuidado, viene un obsequio Oh, sí Sigi Sí Tengo algo para ti Sí Toma Un sobre Oh, yo siempre quise tener uno Ah Gracias El siguiente Sigi Tienes que abrirlo Sí Ábrelo Lo sospechaba Guau ¿Qué hay dentro? www.tafi.com Oh, sí Muy bien Muy bien Puedes bajar fotos de la frecuencia de datos de banda ancha De cualquier Tafi ¿De veras? Gracias ¿Puedo comerlos? No Solo puedes verlos ¿No puedes tenerlos? Muy bien El siguiente ¿Y ahora? Disculpa Perdón Y ahora mi discurso Probando, probando Oh, mencioné que agregué cinco minutos más al discurso Solo para nuestro querido Wiggy ¿Wiggy? Pero antes yo le haré entrega de mi obsequio ¿Qué? Tafi con sabor a Tafi Wow Es del mejor Gracias Stephanie, también trajiste Tafi Ah, bueno, algo así Oh Tafi, Tafi, dos por cuatro Ven y obtén algo más Ven y obtén algo más Lo llamo el baile Tafi Oh, Stephanie Fue tan hermoso Casi puedo saborear al Tafi ganador Gracias, tí Y ahora mi discurso Sportacus Sportacus ¿Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, verdad? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Un obsequio especial que te durará para siempre ¿Acaso serán caramelos que duren 200 años? No ¿Serán 170 kilos de chocolate? No ¿Será un camión lleno de ricas paletas de helado? No Aquí lo tienes Fantástico ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se conecta? Esto no se conecta Es un cepillo de dientes ¿Nunca has visto un cepillo de dientes? Sí, 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 sí No Esperen Veré mi base de datos Sí Un cepillo de dientes es un módulo higiénico con cerdas Muy portátil, autopotenciado, de efecto a largo plazo Vaya Así es Se usa para quitar la comida y las caries de los dientes Pero yo guardo mis cosas favoritas en mis dientes ¡Qué desagradable! Ahora tendré que lavarme el cerebro con jabón Mira, es como el mío Pero, ¿cómo se usa eso? Nunca oíste la canción de las 20 veces, ¿sigui? ¿Qué? ¿Nunca has escuchado? ¡Claro! ¡Vamos! Hoy te enseño a contar 20 hacia arriba, 20 hacia abajo Esto te ayudará 20 a la izquierda, 20 a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por eso yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras 20 hay que hacer Ahora sabes por qué es así 20 hacia arriba, 20 hacia abajo El número 20 mágico es 20 a la izquierda, 20 a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Esta es mi canción Es para ti Lo lograrás Me gustaría probarlo ¿Por qué no lo intentas? Oh, sí Oh, vaya ¿Puedo hacerlo? Aquí llega la hora del cumpleaños Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Pareces más una chica Y eso es mucho decir Pero soy el hada del cumpleaños Viajo por el mundo Dando obsequios a todos los niños de cumpleaños ¿Y mi obsequio? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Eso es para mí? Así es Pero, pero, ¿qué? Dime qué es Es él Nuestro ultracaramelomático Activado por la voz Es la cosa más grande y moderna En fabricación automática de caramelos Bueno, eso es algo que no se ve todos los días Espero que se apuren Le está quitando un valioso tiempo al discurso Tú Y solamente tú Puedes pedir lo que quieras Y ella lo hace ¿Solo yo? ¡Vaya! Yo la enciendo y yo la apago No ¡Tuffy! ¿Crees que esto es una buena idea? ¡Es una idea fabulosa! ¡Sí! Deja que el chico se divierta un poco Ahora, vete, vete, vete Quiero más ¡Tuffy! Cuidado Parece que es Tuffy de verdad ¿Quién es más? ¡Tuffy! ¡Ay, quién es! ¡Qué bien! ¡Tuffy! Lo digo Y lo tengo Puede hacer cualquier cosa ¡Tuffy! ¿Tuffy? Lo quiero, lo quiero ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Es mía! ¡Tingy! ¿Dónde vas? ¡Stingy! ¡Por favor! ¡Bájate de la máquina! ¡Tuffy! 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 ¡Detente! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tuffy, Tuffy, Tuffy! ¡Potencia máxima! ¡Guau! ¡Tuffy! ¡Aquí viene! ¡Tuffy! ¡Cuidado! ¡Tuffy, Tuffy, Tuffy! ¡Sí! ¡Atrámalos, Sigi! ¡Tuffy! ¡Tuffy para siempre! No teman regalos Me quedaré aquí con ustedes ¡Cuidado! ¡Hay que apagar esa cosa! ¿Puedes apagarla, por favor? ¡Pero! ¡Haz algo! ¡Escúpelo! ¡Es que pare! ¡Vamos, escúpelo! ¡Purro! ¡Cuidado, no! ¡Es una fiesta de cumpleaños muy loca! ¡Purro! ¡Sportacus! ¡Basta! Stephanie, tú ayuda a Sigi Tengo todo lo necesario en la nave ¡Escalera! ¡Rápido, Sportacus! ¡Ten cuidado, Sportacus! Tengo que llegar a la máquina ¡Llegué! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Un obsequio! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Tienes que apagarla! ¡No puedo! ¡Solo Sigi puede apagarla! ¡Tío! ¡Tío! Tienes que hacer algo ¡O Lazy Town comenzará a llamarse ¡Taffy Town! ¿Por qué no los comemos? ¡Til a ver! ¿Eh? ¿Disculpa? ¡Oh, sí! ¡El dulce! ¿Por qué no nos comemos el taffy? ¡Atención! ¡Esta es una emergencia! ¡Coman por sus vidas! ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡No puedo comer tan rápido! ¡De hombre, Milford! ¡Apágalas, Sigi! ¡Sí! ¡Apágalas! ¡Ay! ¡Ya con mi suficiente baje! ¡No quiero más! ¡De haber sabido que la fiesta terminaría así! ¡Yo jamás había venido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Debo a curarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡No! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Pero señorita Bici-Body! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue así! ¡Adelante! ¡La escobilla de dientes! ¿Dónde está? Si la tuviera, Ziggy podría limpiarse los dientes y detener la máquina. ¡Sí! ¡Cepíllate los dientes, Ziggy! ¡Eso no funcionará! ¿Dónde la dejaste? Debe estar por aquí. ¿Está al fondo de esto? ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Explotará! ¡Haz algo, Spartacus! ¡Sí, por favor! ¡Ahora, Spartacus! ¡Ayuda! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Spartacus? ¿Qué pasa si no regresa? ¡Tiene que regresar! ¡Ese es Spartacus, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Está por explotar! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Tómalo, Ziggy! ¡Cepíllate los dientes! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vente veces arriba! ¡Ziggy, vente a la izquierda! ¡No puedo ver! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Detecte! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, qué bien! ¡Finalmente! ¡Oh, por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es el mejor obsequio de todos! ¡Sí, hija! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Sortacus! ¡Ayuda! ¡Su sombrero! ¡No es el hada de cumpleaños! ¡Es... ¡Robbie Rotten! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Y ahora, a mi discurso! ¡Oh, no! Bing, bang, digga, digga, dam Es lo que yo canto cuando bailo 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 Bing, bang, digga, digga, dam No tiene sentido ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido Bailar así Ahora, vente, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Yo fui una granada de los cumpleaños ¡Feliz cumpleaños para ti! Sí, creo que salió muy bien Querido diario Sportacus siempre nos ayuda Cada día Me gustaría hacer algo por él 148, 149 y 150 151, 152, 153, 154, 155, 156 ¡Vaya! ¡Hola, tío! ¡Adiós, tío! ¡Oh, oh! ¡Stefany! ¡Olvidaste tu desayuno! ¡Oh! El desayuno es la comida más importante del día ¿Sabías? Calcio y proteínas Y calcio y vitaminas ¡Oh! Vitamina A Y vitamina B Y vitamina C Lo siento Debo irme ¡Adiós! ¡Nos, nos, nos vemos! ¿A dónde se fue mi panqueque? Mmm 199 y 200 ¡Vaya, Sportacus! ¡Es asombroso! ¿No pensé que los superhéroes tenían que practicar? Cada día ¿Puedo correr y saltar contigo? ¡Claro! Comencemos calentando un poco ¿Lista? Muy bien, vamos Dos más A un lado Arriba, abajo, arriba Muy bien Arriba, abajo y arriba Una vez más Arriba, abajo y arriba Otra vez ¿Estás lista? Y abajo Dos Tres Y abajo Flexiones ¿Lista? Y uno Y dos Sígueme ¡Vamos! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! 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 ¡Lista y ya! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Súper deshacerlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Sportacus. De nada. ¿Tú nunca te cansas? ¿Cómo podría? Hago ejercicios, duermo bien y como sano. Hoy día no tomé mi desayuno. ¿No lo hiciste? No. Ve, párate debajo de ese árbol y cierra tus ojos. ¿Está bien? Sí. Anda. ¡Cierra tus ojos! ¡Bien! ¡Y abre tus manos! ¡Está bien! ¡Gracias, Sportacus! De nada, Stephanie. Debo irme. ¡Escalera! ¡Sigue practicando! ¡Gracias, Sportacus! ¡Qué secreta! ¡Bueno! ¡Debo detener a ese tipo! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Este duende me vuelve loco! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Cuidado! ¡Alguien está en problemas! ¡Eso estuvo cerca! Sí, gracias, Sportacus. Creo que tengo que practicar un poco más. Bueno, al menos llevaba mi casco. ¿En verdad? Sé más cuidadosa la próxima vez. Sí, seguro. ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Escalera! ¡Guau, Trixie! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, esa fue una excelente conducción. Sí, lo sé. Fue asombroso. Creo que fue una mala idea. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Espero que mi dinero esté seguro aquí! ¿Y Sportacus te salvó? ¡Sí! ¡Él me salvó! ¿Quién? Siempre hace cosas buenas por nosotros. Sí, es verdad. ¿Quién hace cosas? Sportacus. ¡Sí! Siempre se esfuerza por nosotros. ¿Así es? Deberíamos hacer algo por él, ¿no? ¡Sí! ¡Gran idea! Pero, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, no lo sé. Escribamos algunas ideas. Sí, escribamos. ¿Qué podría hacer? Pensando, 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 pensando. ¡Ah! ¿Ah? Ah, nada. Bueno, lo primero es tratar de no meternos en problemas. ¡Sí! ¿Alguien está en problemas? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Sportacus! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Ah? ¿Un caramelo? No, gracias. Bueno... ¡Sí! ¡Debo encontrar la forma de deshacerme de Sportacus! ¿Qué tal un disfraz? Muy lechero. Muy orejudo. Muy melenudo. Muy vacío. Como mi cabeza. ¡Ay! ¡No tengo nada! ¡Ah! ¡Aún no tengo nada! Uno, dos, tres, ¡ah! ¡Mi roca le gana a tus tijeras! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Y por qué no? Porque tu roca es mía. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Adivinen! ¿Qué pasa? ¿Qué? Estaba arriba de ese árbol de allá esta mañana buscando mi caramelo y me caí de la rama. Siempre haces eso. Pero Sportacus me salvó. ¡No puede ser! Él también me salvó en la mañana. ¡Y a mí! Pero a mí no me han salvado. ¿Por qué no me salvó? ¿Y qué hay de mis necesidades? Mías, mías, mías. ¡Sportacus! Ahora fue tu turno. Gracias, Sportacus. ¡Wow, Sportacus! ¡Nos salvaste de nuevo! Siempre haces cosas por nosotros. Tenemos que hacer algo por ti. Pero me gusta salvar a la gente. Debes estar muy cansado. No, nunca me canso de ayudar a la gente que está en problemas. ¡Oh, oh, oh! ¡En problemas! ¿Tenemos todo? Ah, sí, eso creo. Todo está en su lugar, sí. ¡Aquí está! ¡Oh, Sportacus! ¿Qué es esto? Hemos decidido que mereces un día de vacaciones. ¡Sí! Pero es que yo no sé cómo tomar unas vacaciones. Es muy fácil, Sportacus. Observa con atención. Primero, tienes que relajarte. Cabeza atrás. Respira muy profundo. No pienses en nada. Yo nunca pienso en nada. ¡Sigue! ¡Sí, sí! No, no estaba durmiendo. Solo estaba descansando a mis ojos. ¡Descansa con intención! Solo consiste en relajarse. Sí. Pero yo nunca me he relajado en mi vida. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Relájate! ¡Bájate! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Eres pésimo relajándote! ¡Atrás! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Es fácil! Comienza por sentarte en esa silla. ¿Qué? ¿Me voy a sentar sin hacer nada en todo el día? ¡Adelante! No estoy seguro de poder hacerlo. ¡Por supuesto que puedes! ¡Confía en mí! ¡Ah! ¡Sí! Estar sentado es algo aburrido. Digo, soy Sportacus. Me gusta... Así me siento muy bien. Bing, bing, bang, y comenzaré. Saltar, izquierda, derecha. Más fuerte tú serás. Siéntate a descansar. Te debes relajar. Basta ya de quesita. Y ahora ven, ven. Sigamos juntos. Nadie se duerme en Lazy Town. No, no. Descansa un poco. Seré el héroe de Lazy Town. ¡Uh! Sigue el ritmo y muévete. Corriendo como un tren. En vacaciones tú estás. Ven, ven. Sigamos juntos. Nadie se duerme en Lazy Town. No, no. Descansa un poco. Seré el héroe de Lazy Town. También tú. No. Mejor saltemos. Nadie se duerme en Lazy Town. ¡Hey, hey! ¡Cántame juntos! Nadie se duerme en Lazy Town. Nadie se duerme en Lazy Town. ¡Vamos todos! ¡Todos arriba en Lazy Town! ¡Vamos! ¡Estoy lista! ¡Yo también! ¡Alto! Pero... No. Bueno, yo... Estás de vacaciones. Por supuesto. ¡Vacaciones! ¡Nos vemos luego! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Oh! ¿Es portacol? ¿Sí? El cristal. ¿Mi cristal? Ajá. ¿Pero qué hago si alguien me necesita? No te pueden llamar si estás de vacaciones. Bueno... Yo no estoy seguro. Es solo por un día. Está bien. Gracias. ¡Felices vacaciones! Supongo que puedo hacer esto solo por un día. Será mejor que los vigile solo para estar seguro. ¡Sportacus! ¡Historietas! ¡Gracias! ¡Trixie! Trata de no meterte en líos. No te preocupes, Sportacus. ¿Cómo crees que podríamos meternos en problemas? ¿Problemas? ¿A Sportacus le gustan los problemas? Yo le mostraré qué es eso. Habrá tantos problemas que... ¿Pensará qué? ¿Problemas? Es su segundo nombre. ¡Problemas! 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 ¡Un caramelo! ¡Me había olvidado de este! ¡Chicos! ¡Sportacus cree que estaremos en grandes problemas sin él cerca! ¿Pero qué pasará si nos metemos en problemas? ¡Sí! Pero si está de vacaciones, ¿quién va a cuidar de Lazy Town y de todas mis cosas? ¡Esa fue tu idea, Pinky! ¡Ya sé! Y si yo fuera el nuevo superhéroe, he estado practicando con Sportacus. ¡Miren! ¡Olvídalo! ¡Miren esto, chicos! ¡Ya observamos! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Tarán! ¡Fantástico! ¡Bastante bien! ¡Como una verdadera Sport Stephanie! ¿Sport Stephanie? ¡Oye! ¡Ese es un gran nombre! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh, no! Si ella nos está protegiendo, estaremos en verdaderos problemas. ¡Mis cosas también! ¡Oh, sí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío, necesito un buen desayuno! ¡Ahora! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Veamos qué hay! ¡Oh, aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm, panecillos! ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Y por qué el cambio de estómago? ¡Oh, digo, de idea! Seré el nuevo superhéroe de Lazy Town. Bueno, entonces necesitas comer más. Un superhéroe necesita mucha energía, ¿sabías? ¿Y qué tipo de traje vas a usar? ¡Oh, el traje! Me olvidé por completo de eso. ¡Ya vuelvo! ¡Oh, busque su juguete! ¡Oh, oh, oh! ¡Un temible dinosaurio! ¡Bien! ¿Qué tal este? ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¿En qué estoy pensando? ¡Oh, oh! Señor dinosaurio, ¿le gustaría un poco de cereal esta mañana? Aquí tiene... ¡Cuma, coma, coma, coma! ¿Qué tal este? ¡Oh! ¡Stephanie, déjate de hacer el payaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Señor dinosaurio, ¡mire esto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tarán! ¡Oh, es perfecto! ¡Gracias, tío! ¡Eh, pero Stephanie, sí, sí, sí! ¡Tú eres el superhéroe! ¿Qué está haciendo Sportacus? ¡Oh, está de vacaciones! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Oh! ¿Vacaciones? ¡Puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Eso es! Bueno, un minuto de vacaciones menos. Solo quedan unos pocos miles más. ¡Ah! 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 Muy agradable. Me gusta. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! Gracias. ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Puedo hacer esto! ¡Manzana! ¡Puedo hacerlo! ¡Bien! ¿Cómo podré salvar a alguien alguna vez si me asusto? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sportacus! ¡Tienes que descansar! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí es que! ¡Sportacus quiere problemas! ¡Le daré problemas! ¡Con cuatro patas! ¡Una cola! ¡Y enormes y filudos dientes! ¡Crearé a un perro robot realmente malvado! ¡Que atacará cuando escuche la palabra problema! ¡Stoque la palabra! ¡Hm! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hee! ¡Honka! Ah, 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 ah. Es un perrito bueno. No, eres un perro malo. Ahora, activar el sensor y... Ah, uno, dos, tres... ¡Problema! Lindo. ¡Perrito! ¡Activado! Este será un magnífico día junto a mi querido y leal amigo Canino. Causaremos una histeria colectiva en LazyTown. ¿No es verdad, mi querido amiguito? Es un amigo sin igual. ¡Es tan bueno haciendo el mal! Mi gran perruno amigo es... ¡Zapatos siempre quiere morder! ¿Qué a un parque le gusta ir? Mordiendo a todos sin parar. ¡Ladra, rasguña, huele, muerde! ¡Muestra tus dientes y ataca ya! Un gran robot sabueso es. ¿A quién tan malo no puede haber? Le encanta hollar. ¡Qué gran gruñón! Vamos a jugar. A esos niños yo voy a espantar. Sus colmillos son brillantes y los niños gritan ¡Qué horror! Callejero y rudo es, valiente y peludo peleador. Me libraré de Sportacus. Yo y mi perro tan bribón. Con mi planta tan excepcional. De la ciudad lo espantaré por siempre. Su suave pelo acariciaré. Y su botón activaré. Le encanta huyar. ¡Qué gran gruñón! Vamos a jugar. A esos niños yo voy a espantar. ¡Una más! Le encanta huyar. ¡Qué gran gruñón! ¡Vamos a jugar! Y a esos niños yo voy a espantar. Aquí tienes. Está bien. Solo relájate, Sportacus. Está bien. ¿Listo? ¡Es buena! ¿De verdad te gusta? ¿Qué? ¡Sí, es buena! ¡Ah, qué esperabas! ¡Es mi propia mezcla! ¡Ja! Tiene algo de bajos y también agudos. ¡Y otro poco más de bajos! ¡Sí! ¡Lo hice sin ningún problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Problema! 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 ¡Soy Sportacus! ¡Me gustan los problemas de la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Problema! ¡Ay! ¡Je cuida without ni mucho warten! ¡Pio'lléj! ¡Hallo sentadit! ¡Piolemas! 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 ¡PIOBLE 못! ¡Pioblemas! ¡PIOBLEAH! Buen perrito. Digo, malvado perro. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! Atentos, LazyTown. Aquí está Sporta Stephanie. Lindo traje. ¡Sí! ¡Es fantástico! Gracias, chicos. ¿A quién salvarás primero, Sporta Rosa? ¿A mí? A quien quiera que necesite ayuda. ¡Ah! 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 ¡Ese gatito se cayó en los arbustos! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡No te preocupes, gatito! ¡Yo te salvaré! ¡Buen movimiento! ¡Ah! ¡Ya estás a salvo, gatito! ¡Ja! 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 ¿Estás segura de que no deberíamos llamar a Sportacusa? Digo, solo por si acaso. ¡No! ¡Debe disfrutar sus vacaciones sea como sea! ¡Oh! ¡No creo que algo malo pase hoy! ¿Tú no tendrás que salvar a alguien de verdad? ¿Salvar de verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sportacucu? ¿Sportacucu? ¡Ah! ¡Digo! ¡Spo! ¡Ja! 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 ¿Cómo será? ¿Te refieres a Sportacus? Lo he buscado por todas partes. Pero no está aquí. Está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡No puedo creerlo! Nunca hay un superhéroe cerca cuando se necesita. ¡Sí lo hay! ¡Tantararán! ¡Yo! ¿Tú? ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ah! 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 ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! ¡No sabía que Pinky pudiera correr tan rápido! ¡Yo tampoco! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre, Stephanie! No es Sportacus. ¡Pero da lo mismo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 Creo que me iré a tomar un helado de barquillo. Lo haré, sin el menor dilema. Dije dilema, no problema. ¡Ay, dije problema! ¡Ay, dije problema! ¡Estoy en problemas! ¡Cuidado! ¡Me tienes que correr! ¡Cuidado! ¡Estoy en problemas! ¡Todo por culpa de Sportacus! ¡Espero que esté pasando unas horribles vacaciones! ¡Ahí va de nuevo! ¡Corre, corre! 9,999 y... ¡Son 10,000! ¡Gran música para ejercitar! Pero estoy de vacaciones. Debo relajarme. Les prometí a los niños descansar. ¡Descansar! ¡No puedo! ¡Fuera! 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 ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No lo vete! ¡Bestia salvaje! ¡Vale! ¡Debí hacerme un sándwich antes de hacerte a ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miren! ¡El perro tiene a Robin Rotten atrapado arriba en el cartel! ¡Está en un gran problema! ¿Qué hacemos? ¿Ahora podré bajar? ¡Ahora sí que estamos sin problemas! Es esa palabra la que vuelve loco ese perro. ¡A la casa del árbol! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Ese perro no es mío! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vamos! ¡Suba la escalera! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Driksy! ¡Vamos, ayúdame! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah Muy bien. Eso estuvo cerca. ¿Pero qué voy a hacer? Estoy atrapado. No puedo bajarme. ¡Oh, no! ¡Quedaré atrapado aquí por siempre! Mis pies nunca pisarán el suelo de nuevo. Los pájaros harán nidos en mi cabeza. Y los niños pasarán. Pasarán y dirán, mira, ahí está el tipo del cartel. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Esefanny! ¡Ayúdanos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! Será mejor que vaya a ver. ¿Qué pasa? ¡Portacus! ¡Hay un perro salvaje suelto! Toma, tu cristal, rápido. ¡Guau! Todo el mundo está... No digas esa palabra. ¿Por qué no? Hará que el perro te ataque. Bien, se acabaron las vacaciones. ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Estoy listo, Stephanie! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Stephanie! Stephanie, tú salvas a los niños y yo rescato a Robbie. ¡Entendido! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ya casi llegas! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Robbie! ¡Estoy salvado! ¡Sí, es porque, Stephanie... ¡No puedo mirar! ¡Abra, sí! ¡Stefano! ¿Qué haremos? ¡Trixie! ¿Sí? ¡Ponme el gancho! ¡No hay problema! ¡Quiero bajar! ¿Quieres? ¡Voy a bajar! ¡Sí! ¡Cuidado, Stephanie! ¡Este perro te comerá vivo! ¡Con cuidado! ¡Bájame! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡Necesitas ayuda! ¡Arriba! ¡Stephanie! ¡Fútbol! ¡Ahora abajo! ¡Lo logró, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Lo logré! ¡Bien hechos por Stephanie! ¡Sí! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Ahora voy a bajar! ¡Ahora él no podrá bajar! ¡Sportacus! ¡Robbie, déjame bajar! ¡Robbie! ¡Sí! ¡Lo lograste, Stephanie! ¡Ah! ¡Me has salvado, Sporta! ¡Estoy a reconocerlo, Pinky! ¡Fuiste una héroe! ¡Bueno, me ayudaron un poco! ¡Sportacus! ¡Sí! ¡Chicos, creo que Stephanie ganó el juego del balón! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh, Sportacus! Lamento haber arruinado tus vacaciones. ¡Oh, mamita! Bueno, salvar a la gente son las mejores vacaciones que hay. ¡Sí! Quizás para ti, pero después de hoy, creo que seré yo quien necesite unas vacaciones. Bing, bang, diga, diga, dam. Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. Bing, bang, diga, diga, dam. No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora, ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. Un, dos, a girar. Das la vuelta y baila sin parar. Un, dos, otra vez. Das la vuelta y aplaudimos juntos. Un, dos, a girar. Das la vuelta y baila sin parar. ¡Súbre el lado! Querido diario, hoy fue un gran día. ¡Hey! ¡Son las 8.08! ¡Hora de dormir! ¡Tengo que ir a la cama! ¡Cama! ¡Un buen descanso! ¡Me dará la energía que necesito para mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que estés cómodo! ¡Suscríbete al canal!